Amor, el este elemento llegó el viernes y arrancó el telematutino 11. Gracias por acompañarnos en el día de hoy a lo largo de toda la semana. Buenos días a todos. Buenos días, Yekelin Morel. Hola, Ramón. Muy buenos días. Muy buenos días, República Dominicana. Qué bueno que estén con nosotros. Qué bueno que es viernes. Hoy estamos a 9 de junio. Como siempre, es un inmenso honor que ustedes nos permitan acompañarles a esta hora de la mañana. Vamos a comentar la actualidad. También como cada viernes, la doctora Alejandra Núñez Gutiérrez nos trae su segmento dedicado a las mascotas. Y hoy recibimos al licenciado Alberto Atala. Fue superintendente de bancos, también fue legislador y aspirante a senador. Y ahora aspira a ser candidato a alcalde por el Distrito Nacional. Es miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Así que en este viernes vamos a darle la bienvenida a todos ustedes y les invitamos a que estén con nosotros. Hay muchos aspirantes a esa posición y otros que están por tirarse. Señores, ayer hubo una sensación de temperatura de 45 grados. Hoy va a ser de 42. Hay que tomar mucho líquido, no cerveza, porque la cerveza deshidrata. Pero hay que tomar mucho líquido. La cerveza deshidrata. Sí. Porque hay gente que dice, hace mucho que ahora voy a tomar una cerveza. Y la cerveza deshidrata. Señores, concluyó sin pena ni gloria la cumbre de Caricón, de los países angloparlantes del Caribe, del cual República Dominicana forma parte y lo hizo cuando entramos a Lomé. Ahí estuvo la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Parece que no hubo reunión con el presidente Abinader porque no lo dice la nota. Ellos hablaron de acceso a financiamientos internacionales. La República Dominicana no tiene problema con eso, al contrario. Nos prestan de más y nos prestan a veces para cosas inútiles. Y trataron el tema de Haití, pero para nada. De la seguridad e inseguridad en Haití. Bueno, también trataron el tema de acceso a financiamiento, también de la seguridad alimentaria, de la seguridad energética, de la crisis política, de la inseguridad en Haití. Pero en definitiva, el tema de la crisis climática para abordarse en el 2030, otra vez, el compromiso que tienen los países participantes con estos temas que participan, pero en los respectivos países no se avanza nada o muy poco en los temas en que se comprometen. Es bueno que haya este tipo de reunión, por lo menos ahí, yo siempre digo que hay un intercambio de relaciones públicas, ¿no?, de los países. Pero ciertamente estas cumbres terminan solamente en enunciado, que pocas veces llegan a la práctica. Ahí vemos al presidente Abinader haciendo su rol, a nuestro canciller, el doctor Roberto Álvarez. Obviamente, siempre se espera que hayan avances en ese sentido. Lo que sí hubo fueron reuniones previas del presidente Abinader con la comunidad, con la diáspora dominicana, que trabaja... Que debe de ser muy pequeña, porque Bahamas apenas tiene 100.000 habitantes. Entonces debe de ser muy pequeña. Bahamas básicamente depende del turismo, pero es un centro financiero importante. No comen cuento con los haitianos, ¿eh? Ellos cuando los haitianos llegan lo meten en jaulas y los deportan. Así es. El presidente Abinader dijo que iba a prestarle más atención a la representación diplomática y consular de la República Dominicana en ese país y les prometió a los que estaban allá, ¿verdad?, que van a agilizar el tema de los pasaportes. Pero cuando tengan las libretas. Sí. Le añado yo, ¿verdad? Por otro lado, señores, con la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la resolución del Ministerio de Trabajo, que le daba una serie de concesiones que ya nosotros tratamos aquí anteriormente, pero que el gobierno o el Ministerio se equivocó porque una resolución no puede sustituir a una ley. Y básicamente eso salió ayer, fue la declaración del abogado Luis Vilche Burnigal y parece que ese es el dispositivo. Es decir, esa resolución no puede estar encima de la ley. El gobierno no tiene otro remedio que buscar una modificación al Código de Trabajo o quizás alguna ley adicional si pretende darle determinadas conquistas que merecen las trabajadoras hogareñas y que algunas de ellas hay que ver cómo las acomodan porque no veo cómo la clase media puede asumir el tema de la inscripción en la seguridad social o el tema de las cesantías si las propias empresas están locas por quitarse ese peso de encima, el tema de las cesantías. Así es Ramón, dentro de los argumentos del abogado que presentó el caso ante el Tribunal Constitucional, el licenciado Luis Vilches Burnigal, Jorge Vilches Burnigal y Laura Serrata, ellos dicen que el tema de la seguridad social para la doméstica es algo que está reservado para las empresas solamente según la ley 8701. Esa por nombrar una de las inconsistencias o de las faltas de fundamento en la resolución del Ministerio de Trabajo que buscaba darle una serie de beneficios, muchos justos, otros cuestionados, claro que sí, desde el principio cuestionamos algunos, para las trabajadoras domésticas. El presidente y el Ministerio de Trabajo han dicho que van a evaluar, que van a conocer el documento, pero ese documento por más que lo evalúen y lo vean solamente le va a servir de reflexión, de que debieron de buscar la asesoría jurídica necesaria. Es vinculante, si la sentencia del Tribunal Constitucional, eso es de última instancia, es decir, tiene que buscar la manera a través de una modificación, porque afecta no solamente el tema de la ley de la seguridad social, sino también el tema del Código de Trabajo. Así es. Por otro lado, te voy a contar una anécdota a ti, a los amables televidentes. Cuéntanos a ver. Nosotros estábamos en un restaurante recientemente con un amigo que ve este programa y su esposa que era norteamericana, ella no habla español y ella quería entender el menú. Lógicamente ni yo ni su esposo se lo podíamos explicar porque eso normalmente es el mesero, es el chef que sabe el contenido de cada plato. Y qué bien, apareció un mesero que hablaba en inglés perfecto. Y cuando le preguntamos cómo aprendió, él dijo, ah, con el sistema de inmersión que hubo en el anterior gobierno que lo patrocinaba la MESID y que hoy hace un reportaje muy bonito en Listín Diario, explicando lo difícil que era. Pero muy doloroso. Exacto. Pero se graduaron muchísimos muchachos de inglés y ahora que el presidente habla de un país bilingüe, que bueno, qué bueno que retome eso porque también ese mismo artículo dice que al despedir a una cantidad de personas de ese programa y entrar a una nueva, el programa prácticamente se ha caído. Y aquí hay muchas posibilidades de empleo en call center, pero no hay los suficientes jóvenes que manejen el inglés de forma perfecta como para trabajar en un call center. Y mira justamente el periódico Listín Diario, como siempre, da con su dedo en la llaga, tiene el editorial La Meta del Bislingüismo y argumenta su mensaje en el sentido de que a casi 20 años de haberse iniciado este programa de inglés de inmersión, que eran cuatro horas diarias por un periodo de nueve meses. ¿Y tú sabes a cómo lo redujeron, Ramón? A menos horas. No. Cuatro horas diarias. ¿Tú sabes a cómo lo redujeron? A seis, cuatro horas diarias por nueve meses, a seis horas a la semana. No, por eso que... Pues obviamente eso se derrumbó. Por eso es que era de inmersión. Con cuatro horas a la semana y en tres meses usted aprendía inglés y le digo... No hay nueve, eran nueve meses y aprendían bien. Ese muchacho, ese mesero, te hablaba un inglés, pero bien hablado, perfecto. Y le dio una explicación brillante del menú a la señora nacional norteamericana. Pero mira, que faltan profesores porque lo despidieron. Después hicieron concursos, según dice la prensa, específicamente Listín Diario, buscando a cualquiera que supiera el idioma para ponerlo como profesor. Entonces fueron relajando el horario, fueron relajando el contenido. Y lo que estaba saliendo de ahí era malo, obviamente de muy poca calidad. Y ese programa prácticamente está colapsado. Este mismo programa, el inglés de inversión, graduó a 175 mil estudiantes, patrocinados justamente por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Que a propósito debe dar una explicación de por qué, si encontraron ese programa funcionando bien y teniendo este país como búsqueda insignia para nuestro sustento económico, el turismo, ¿por qué se derrumbó? ¿Por qué lo han dejado caer? Y yo te voy a decir, después que tú dejas caer algo, Ramón, no es que no se pueda recuperar, es que da trabajo. Da más brega, da más brega, es más difícil. Y para un país que depende del turismo, es importante manejar el idioma inglés, pero reitero, hay una fuente de empleos que no se ha explotado lo suficiente con los call centers, porque aquí no hay suficientes jóvenes, como no hay tampoco suficientes técnicos. Eso lo hemos hablado con el tema del turismo, que a veces sentar una zona franca en una provincia y no hay la mano de obra capacitada para poder ser empleada en esa empresa. Así es. Señora, finalmente, y hay que felicitar a los médicos del Hospital Salvador B. Gutiérrez, que le implantaron la mano al joven de San Pedro de Macorís, que se la cercenaron. Y parece que eso es una práctica frecuente, porque en lo que va de año han implantado, ahí tenemos algunas de las imágenes. Cuando se lo llevaron al muchacho en el motor, él tuvo la suerte de que las compañeritas lo auxiliaron y la mano la envolvieron en un paño, no la metieron en hielo, como mucha gente se piensa. Pero lo que me llama la atención es que la policía ya dice quién es el perpetrador, Manuel Sedano, pero resulta que a ese muchacho lo metieron preso o lo apresaron. El manguito. El manguito. El 20 de abril de este año, porque portaba un revólver casero, que le llaman chilena, y uno se pregunta, pero bueno, ¿por qué está suelto? Cuando hay aquí tanto preso preventivo por una tontería, que guardan años, ¿por qué a este que le encontraron una chilena y que de seguro tiene un rosario de expedientes en la policía, ¿por qué andaba suelto en la calle? Bueno, habrá que ver, Ramón, ¿qué sanción penal tiene portar un arma de esa naturaleza? Por lo menos yo no lo sé. El tema más alarmante, Ramón, es que el jovencito al que le cortaron la mano tenía apenas 15 añitos y el agresor, dicen que tiene apenas 17, 18 años. Resulta, según el periódico Diario Libre, es que ambos pertenecen a bandas y que esas bandas están conformadas por jóvenes, adolescentes, por niñitos, entre 15 y 18 años de edad, que están en las escuelas. Y el manguito pertenecía a una banda, o pertenece a una banda denominada Los Buenos. Entonces, el joven agredido, alegadamente forma parte de una banda que se llama Los Barrios Linderos. Y que el tema, el móvil de esta agresión es por una noviecita, por una novia, un niño de 15 años y perteneciendo a bandas, jovencitos, adolescentes, que eso realmente parte el alma, lo que está ocurriendo en el país con estas bandas que cada día crecen más y tienen más presencia. Porque tú ves la prensa en el día de hoy, Ramón, óyeme y te deprime de ver tantos casos de violencia que están ocurriendo. Sí, uno mejor ni lo menciona porque tan temprano en la mañana lleva malas noticias. Pero cómo que tú dices que si exprimimos el periódico... Sí, sale sangre, sale sangre. Da pena, entonces... La realidad es que ya, porque la prensa que siempre habla de las pandillas en el Gran Santo Domingo, pero es en el país completo. Y hay localidades, me lo han dicho personas, que ya desde las 7 de la noche se trancan en sus hogares porque tienen miedo a salir. Bueno, yo veía un reportaje de Telenoticias donde hubo un caso parecido y la familia dice que no, que ellos se trancan desde las 7, que tienen miedo a salir a la calle ante el temor de que los asalten o de que una bala perdida de un enfrentamiento de estas bandas por un punto de droga, mate a un inocente, que es lo que ocurre casi siempre. Eso es lo que ocurre. Bueno, la tarea está ahí para que cada quien haga su trabajo. Gracias. Gracias.